Las organizaciones de UBH y SIDA reclamamos de nuevo un mayor compromiso de todos los poderes públicos en la respuesta a UBH y SIDA en nuestro país y en todo el mundo. Solicitamos a las administraciones municipales y económicas que hagan una revisión de las normativas y estudian las cárceles discriminatorias que afectan a las personas como vellos y sida. Todas aquellas circunstancias por las cuales exista una discriminación en el trato a la hora de hacerle un empleo, etc., sean algo que se tenga que eliminar, erradicar de la mejor manera posible, no solamente con la situación de personas que tienen una enfermedad como la violencia, sino todas las agencias, que podría haber algún tipo de impedimento para el acceso a la función pública. La verdad es que me he quedado un poco asombrado porque no lo conocías. Esto yo creo que hoy día está fuera de todo lugar. Hoy día lo que hay que hacer es tratarlos y pueden cumplir su trabajo y también los que tienen el UBH o que tienen otro tipo de procesos, igual que cualquier persona. Por lo tanto, nos comprometemos desde salud pública. Estamos en estos momentos haciendo el plan de salud de Aragón, un plan que pretende que afecte a todos los departamentos porque la salud no es solo el departamento de sanidad, la salud está en todas las políticas y vamos a luchar para que los responsables de hacer estas condiciones para entrar en la función pública sean conscientes de que hay muchas cosas que vienen de hace muchos años y que no tienen ningún sentido en la sociedad pública.